Hola, ¿qué tal? Soy Jesús. En este video vamos a crear un Dual Boot Windows más Linux en una máquina virtual. Es decir, en VirtualBox vamos a crear una máquina virtual e instalarle primero Windows 10 y luego a esta máquina virtual le instalaremos una versión de Linux. Esta configuración es ideal si queremos aprender a instalar Linux junto a Windows, pero nos da temor hacer la instalación en el computador real. Una vez estemos seguros de los pasos, podemos hacer ya la instalación real. Bienvenidos. Paso 1. Iniciar VirtualBox y crear la máquina virtual. El sistema operativo anfitrión es Windows 10. Arrancamos VirtualBox. Tenemos la versión 6.0 de Oracle. Damos clic en Nueva para crear la máquina virtual. Primero debemos instalar Windows, así que el nombre y tipo de máquina virtual será Windows 10. Dejamos 2 Gbps en el tamaño de la memoria RAM. Le asignamos un archivo para el disco duro de la máquina virtual, que sea tipo VDI y que sea reservado dinámicamente. Y de un tamaño de 500 Gbps. Al darle la opción de reservado dinámicamente, el archivo va a ir aumentando su tamaño a medida que usemos o instalemos aplicaciones en la máquina virtual. Paso 2. Configuración adicional de la máquina virtual. Antes de empezar la instalación de Windows 10, debemos realizar algunos cambios en la configuración de la máquina virtual. Damos clic en Configuración, en Sistema, y en la pestaña de la placa base, quitamos la opción del disquete en el orden de arranque. Y habilitamos la opción de EFI. En la pestaña de Procesador, asignamos dos procesadores y habilitamos la opción PAENX. Esta opción es para asignar más de 4 Gbps de memoria RAM si instalamos un sistema a 32 bits. En la pestaña de aceleración, dejamos las opciones que trae VirtualBox por defecto. Y luego damos clic en Pantalla para seleccionar el controlador gráfico. De estas tres opciones de controlador gráfico, me han funcionado las dos primeras. Con la tercera opción, la máquina virtual se queda en pantalla negra. Seleccionamos entonces la segunda opción, BMSBGA, y en las opciones de aceleración, solo habilito la aceleración de video 2D, pues cuando habilito la aceleración de video 3D, en ocasiones la máquina virtual es muy lenta. Aceptamos o cerramos la ventana de configuración. Paso 3. Instalar Windows 10. Iniciamos la máquina virtual y seleccionamos la imagen de Windows 10. En español ya 64 bits. Clic. Clic en instalar ahora. Seleccionamos la versión a instalar, Windows 10 Home. E instalamos Windows 10 en todo el disco duro de 500 gigabits. Windows 10 Home. Windows 10 Home. Windows 10 Home. Y ya está. Paso 4. Descargar disco de instalación de Linux. La distribución a instalar va a ser Linux Mint. Así que vamos a su página oficial. Y descargamos la versión Cinnamon de 64 bits. Paso 5. Instalar Linux Mint junto a Windows 10. De nuevo en VirtualBox y en la configuración de la máquina virtual que ya tiene instalado Windows 10, vamos a seleccionar como disco de arranque la imagen o disco de Linux Mint que descargamos en el paso anterior. E iniciamos nuevamente la máquina virtual. Nos va a aparecer este menú Group. Damos Enter para arrancar Linux Mint. Luego de algunos minutos veremos este entorno gráfico de Linux Mint. Estamos en modo Live o en vivo dentro de la máquina virtual que ya tiene instalado Windows 10. Vamos a utilizar una herramienta llamada Gparted que nos permite ver las particiones del disco duro antes de hacer la instalación de Linux Mint. Aquí están las cuatro particiones que crea la instalación EFI de Windows 10. El disco duro está particionado en modo GPT. La partición número 4 o SDA4 corresponde a la unidad C de Windows 10. Vemos que tiene un tamaño total de 499.4 gigabits y que se están usando 10.37 gigabits. Cerramos Gparted e iniciamos la instalación de Linux Mint. Seleccionamos el idioma Español. La distribución de teclado Latinoamericano. Marcamos la opción de instalar el software de terceros. En esta pantalla seleccionamos la primera opción para instalar Linux Mint junto a Windows. Ahora vamos a reducir la partición C de Windows 10 y asignar un tamaño a la partición de Linux. Moviendo esta división. Podríamos dejar Windows 10 a un mínimo de unos 28 gigabits. Aunque lo mejor es dejar la mitad para Windows y la mitad para Linux. No, vamos. No, vamos. al dar aceptar el sistema lo que va a hacer es reducir la partición sda4 a 268 gigabits y crear una nueva partición sda5 también de 268.1 gigabits en donde se va a instalar linux mint luego llenamos la información de siempre donde se encuentra para ajustar el reloj datos del usuario y el password mientras se instala linux mint vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos hecho hasta ahora tenemos en una ventana corriendo la máquina virtual en que se está instalando linux mint la máquina virtual la estamos corriendo en virtualbox y es la máquina que creamos en el primer paso con el nombre de windows 10 y que en el paso 3 le instalamos windows 10 y estamos haciendo la grabación de este vídeo con obs estudio de nuevo maximizamos las ventanas y volvemos a la instalación de linux mint y 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 una vez terminada la instalación reiniciamos la máquina virtual paso 6 2 arrancar o probar linux mint en este menú group ya aparecen las dos opciones para arrancar o iniciar los dos sistemas operativos linux mint en la primera línea y windows 10 en la línea número 3 vamos a empezar ejecutando linux mint Y aquí tenemos el escritorio Cinnamon de Linux Mint Podemos ver la carpeta personal Podemos ver nuevamente como quedó particionado el disco duro de la máquina virtual con Gparted Antes debemos instalar Gparted pues no queda instalado por defecto en Linux Mint Para instalarlo vamos a usar el gestor de paquetes Synaptic ¡Gracias! Próximo Ahora sí lanzamos Gparted. Ingresando el password del usuario. Y ya vemos que el disco duro tiene ahora 5 particiones. La partición SDA2 se usa para el boot o inicio, tanto de Windows 10 como de Linux Mint. La partición SDA4 sigue siendo la unidad C de Windows 10, aunque ahora tiene un tamaño de 249.7 gigabits. Y la partición SDA5 es la partición raíz de Linux Mint, también con un tamaño de 249 gigabits. Cerramos Gparted y apagamos Linux Mint. Paso 7. Arrancar o probar Windows 10. En el menú Group, seleccionamos la línea 3 para arrancar Windows 10. Y aquí está el escritorio típico de Windows 10. Vemos que la unidad C tiene ahora un tamaño de 249 gigabits en total, con 10.4 gigabits usados. Vamos a ver. Y ya para concluir este video, vamos a ver el tamaño final del disco duro o archivo de la máquina virtual. Vemos que tiene un total de 16.9 gigabits de tamaño, que más o menos corresponde al tamaño del disco C de Windows 10 y a la partición raíz de Linux Mint. Y con esto hemos concluido este tutorial de instalación de Windows y Linux en la máquina virtual VirtualBox. Muchas gracias.